Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré cuándo se paga el servicio en Didi antes o después del viaje. Conócelo aquí. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. Para los que no conocen Didi, es una compañía de transporte china, con sociedad en otros países. Ella proporciona vehículos, pero también taxis, y lo puedes solicitar a través de la aplicación. Lo cual es muy bueno porque podrás contactar directamente con el chofer y coordinar tu hora. De esta manera será mucho más cómodo para ti. Esta app es bastante segura y podrás gestionar el pago muy fácil. Muchas veces necesitamos salir rápido porque vamos tarde o se nos presentó una emergencia y debemos ir a un sitio determinado. Podremos hacer entonces uso de esta app. Es una excelente opción y tiene buenas calificaciones porque cubre las expectativas de los usuarios. ¿Y quieres saber en qué momento debes pagar? Primero es necesario que solicites el servicio desde la aplicación. Vas a ingresar a la dirección donde te encuentras y tu dirección de destino. Te van a asignar un conductor, espera a que él acepte, y cuando comiences el viaje no será el momento de pagar, ya que el pago puede variar, debido que hay que tener en cuenta si hay un viaje, más el tiempo que dure, si hubo tráfico, entre otras cosas. Por tal razón, el pago de Didi debe hacerse al final del viaje, o sea, cuando el conductor te haya dejado en el destino final. Si eres un usuario y que tiene tiempo usando esta app, es posible que tengas un cupón de descuento. Solo debes darle a la opción de desglose de tarifa y te dirá cuánto debes cancelar por el servicio. Debes saber que puedes pagar en efectivo, o será descontado de la forma de pago que hayas ingresado en el sistema. Didi es una de las apps de transporte que tiene tarifas más bajas de Uber, y una de las cosas más aprovechables son los cupones de descuento que te ofrece después de realizar varios viajes. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima.